¿Cómo están? Bienvenidos a la Semana del Sacerdosio para inspirar, para guiar y para enseñar. ¿Y por qué le doy a esta semana esta carta del Tarot Oral Terapéutico de mi libro de cuento? Mañana, lunes, es 23, que suma 5, pero además vamos a transitar esta semana la celebración de los 212 años de habernos declarado libres de España. Y eso suma 5, 2 y 2, 4 y 1, 5. Entonces, vamos a tratar esta semana de encontrar la persona que nos inspire, nos ayude a guiar nuestro interior y que nos enseñe para poder encaminar hacia quién queremos seguir. La idea del libro en esta semana es enseñarles esto, empezar a pensar en no votar lo menos malo o votar porque tengo miedo de que el otro gane, sino votar lo que realmente nos inspire, nos enseñe y nos guíe. ¿Sí? Tratar de encontrar esa espiritualidad. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque la luna está menguando en el signo de Pisces, porque la luna va a comenzar un tránsito en el signo de Aries y porque Venus va a entrar a Tauro. Entonces, se alinean, como se dice comúnmente, tenés los planetas alineados, se alinean los planetas en esta conjunción para que este 25 de mayo podamos dar con alguien que realmente nos inspire. Vamos a arrancar con el horóscopo. Para Aries le vamos a dar este rey de basto sentado en el trono de su éxito. Esto tiene que ver mucho con decisiones personales también de Aries, como para sentirse bien, para tener buena salud, disponer de fuerza para hacer todo lo que quieren hacer. Venus entra al signo de Tauro y Mercurio reingresa también al signo de Tauro esta semana. Así que a Tauro le vamos a dar una mezcla entre dinero, trabajo, amor, con esta carta que impulsa a crecimiento laboral, profesional, junto a las personas que los quieran. Para Géminis, por supuesto, entró el Sol en Géminis. Tienen 10 puntos en todo lo que hacen. Fíjense que la sumatoria es Luna en Pisces, en Aries, Venus y Mercurio en Tauro y el Sol en Géminis. Todo alineado para que tengan 10 puntos en el caso de los geminianos o las personas que tengan planetas en el signo de Géminis. ¿Qué pasa con Cáncer? Cáncer está en un momento de mucho disfrute, de sentirse bien con las personas que ama, en tener vida social muy linda para esta semana. Así que bien por Cáncer. Vamos con Leo, que está en una posición intensa de crecimiento laboral, aportando su energía personal para cualquier tipo de desarrollo, ya sea laboral, físico, de salud y profesional. Virgo tiene esta maravillosa carta de las de copas porque Virgo se empieza a animar a mar con la entrada de Venus a Tauro. Vamos, que Virgo tiene el destino del amor para este 2022. Vamos con Libra, que son los número uno en las apuestas laborales. Excelente, ¿por qué? Porque el Sol desde Géminis les da todos esos beneficios. Vamos con el signo de Scorpio, que el trabajo en equipo les dejó muchísimos beneficios para seguir apuntando a las buenas sociedades. Los planetas en oposición, desde Tauro, Mercurio y Venus, los obligan un poco a tener en cuenta al otro en cada decisión afectiva o laboral que tengan que vivir. Para Sagitario les vamos a dar este tiempo, donde Sagitario tiene que animarse a destacarse, porque como es el tiempo del Sol en oposición, Sagitario necesita ser más fuerte para hacerse ver. Para Capricornio, este Tres de Oros que mezcla un poco el amor con el trabajo en sociedad y en equipo, para que fluya todo lo que están armando y si es reciclar un producto, un proceso o una casa que tengan de otros años, también se puede hacer. Para Acuario le vamos a dar este dos de bastos que tiene que ver con el trabajo en equipo y con las personas que se apasionen, al igual que ustedes, por un mismo proyecto. Y por último, Pisces, que arrancó la semana con la Luna en su signo, en posición menguante, aprovechando a limpiar y a llevarse todas las cosas negativas que nos impidieron ser felices en este primer semestre del año. Empiecen a anotar, quemen, la carta la pueden tener como guía durante toda la semana y a disfrutar de una excelente semana para todos.